Muy bien, muy bien. La verdad que fue un partido intenso, sirve todavía para seguir sumando y prepararnos para lo que viene. Quería para moverse un poco también antes del vicio del campeonato. Sí, sí, sí. Por eso estos partidos se hacen buenos para todos y bueno, hay que seguir así, de esta manera, cada vez mejorando, así que contento. Bueno, ¿qué? ¿Le faltó algo al equipo para corregir algunos puntos? Siempre, siempre. Eso ya lo va a ir definiendo el técnico en la semana para seguir trabajando y seguir mejorando. Bueno, yo creo que fue un buen partido para ambos equipos. Yo creo que para los dos les sirve mucho. Se reportó que estaba jugando Copa Internacional y nosotros que nos estamos apuntando para el inicio del torneo local. Y bueno, venimos bien anímicamente. Esperemos esta semana ya a usar detalles para empezar lo más posible y la mejor manera para lo que viene el torneo. ¿Cuánto sirven estos partidos para moverse antes del campeonato? No, sirve mucho. Creo que estos partidos le da confianza a uno. Más ganando, venimos haciendo buenos partidos y bueno, esperemos, como te digo, esta semana ajustar detalles para ya estar listo para el campeonato. ¿Importante lo personal? ¿Marcar un gol? Sí, sí, sí. Muy importante. Me da más confianza. Me motiva más para trabajar y bueno, ojalá Dios quiera que pueda seguir aportando siempre en lo positivo para el grupo. Bueno.